¿Puedo firmar ya? ¿Qué onda? ¿Va a ir a mí? ¿Mantico? ¿Me has olvidado a los amigos? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿No queda la luz? ¿No vale que hay que ver la luz como el final? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!